un nuevo vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo eliminar a un usuario como eliminar a un usuario de nuestros favoritos lo cual es bastante fácil bien es sencillo primeramente ubicas al usuario que tú quieres eliminar de favoritos y en mi caso pues ya lo tenemos ubicado después de eso vas a darle clic derecho en tu mouse y te vas a ir a esta opción cita de acá arriba que dice quitar de favoritos lo único que tú tienes que hacer es eso ya que tengas ubicado las que quitas de favoritos y ya está puedes quitar a una o varias personas claro podemos quitar a una o varias personas sin ningún problema pero no lo puedes hacer masivo puedes hacerlo de uno por uno salen a veces te gustó el vídeo dale comento comparte y suscríbete y si te suscribes activa la campanita de notificación así para cuando yo subo un vídeo pues te llegue y te notifica sale hasta el próximo vídeo